Anoche con apoyo de ciudadanos, elementos de la policía municipal, detuvieron al conductor de una camioneta Ford Lobo que intentó darse a la fuga luego de atropellar a una persona de 58 años de edad. En el video se observa el momento en el que una unidad de transporte público le cierra el paso y personas que se encontraban en el lugar evitan que el presunto responsable huyera. La víctima fue trasladada al hospital por fractura en su pierna derecha.